Funda Culgua promueve Feria del Maíz y el Melón en Laguna de Piedra. Con el propósito de potenciar la gastronomía local como valor cultural y turístico, en Laguna de Piedra del municipio Ortiz a partir del 14, 15 y 16 de noviembre del presente año se efectuará la Feria del Maíz y el Melón, resaltando una serie de actividades culturales, recreativas, artesanales y gastronómicas. Este evento cuenta con la proyección sociocultural de la localidad, por lo que se desarrolla la cultura alimentaria además de la variedad de sabores, olores, colores, texturas, formas y preparación, así como las maneras de combinar elementos para ser degustados dentro de este importante festival. La fiesta tendrá lugar en la Plaza Bolívar de Laguna de Piedra, donde se expenderán derivados del maíz y productos culturales reflejados en la artesanía en hoja de maíz. Juan Ortuño, presidente de Funda Culgua, manifestó que el triunfo definitivo del socialismo frente al capitalismo se expresa en la inserción del ideario socialista en la conciencia colectiva. ¡Gracias!